Bienvenido, recuerde no dejar sus objetos personales. Te digamos, te vas a comprar lo que ibas a comprar. Te compras lo que te dije. La gente se estaba riendo conmigo y que les había alegrado el día, que no sé qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te demores. Te compras lo que te dije. Oíste? ¿Cómo te fue? La gente se estaba riendo conmigo Si mi amor Y que les había alegrado el día Que no sé qué Y yo Yo sé a lo que les guste Porque mami no sé, yo había alegrado el día Yo con mi cara de puño De pronto te ves más hermosa hoy mami Mejor que nunca Yo siempre estoy linda No sé por qué se estarán riendo de mi Si mi amor te ves más hermosa que nunca Te estoy diciendo yo Si quieres mírate para que veas Con un poco de bola que tengo en la cara No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé